Hola, mi nombre es Juana Lartigue, yo vengo representando Paraguay dentro de lo que es la beca PAME. Estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, para mí es un honor estudiar en esta universidad. Ahora, les quería contar que hay materias muy interesantes dentro de lo que son las artes. Tenemos una materia que se llama Problemáticas del Arte Moderno y Contemporáneo, en la cual vemos las historias de las artistas que no fueron contadas, que no están incluidas en los libros como Gumbridge o otros libros. Y a mí me amplió mi perspectiva dentro de lo que es el arte. También estoy viviendo pedagogía, que, bueno, la pedagogía, como sabrán, es una universidad que se centra en la pedagogía y es muy importante para uno como docente. Y les recomiendo a esta universidad, les recomiendo que vengan, que tengan la experiencia. Para mí fue todo un cambio cultural muy grande, pero muy rico. Y, nada, espero que les guste. ¡Gracias!